mundo. Queridos hermanos, es verdad que hay muchos muertos, es verdad que hay muchas bajas, pero yo desde aquí os digo que si la iglesia no hubiera empezado a aclamar, posiblemente hubiera el doble. Creo que nuestras oraciones no están, no están olvidadas, están haciendo su efecto, querido hermano. Por eso en esta noche, qué alegría de poder una vez más compartir la palabra, aunque la garganta se te haga un nudo y aunque te falte el aire para respirar, porque son momentos muy, muy complicados. Pero la palabra de Dios no puede estar presa, amén, por circunstancias y adversidades que el hombre tenga. Así que gracias Lolo por permitirme de poder predicar a un auditorio tan grande. Saludo al hermano Jesúsín, al hermano Enrique, al hermano Ramón y a todos los ministerios que me estén escuchando. Paz de Dios y salud para vuestras vidas. Voy a coger dos textos, unos textos bíblicos del Antiguo Testamento y otro texto del Nuevo. Y Dios me tiene que dar la sabiduría para casarlos y unirlos en un tema. Nos vamos a acercar al Génesis 35. Dios bendice a Jacob en Betel. Y dice así la Biblia, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Entonces dijo a Jacob a su familia y a todos los que con él estaban, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y el texto del Nuevo Testamento es el siguiente, Lucas 10, 19, dice aquí os doy potestad para pisar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Que Dios bendiga la administración de su palabra en esta tarde. Queridos hermanos, he escogido dos textos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. E intentaremos que Dios me dé la sabiduría para saberlos, unid. El primer texto del Antiguo Testamento, el cual consta de un viaje. Ese viaje, queridos hermanos, era el trayecto que Jacob tenía que hacer a casa de Betel. Y la casa de Betel, ustedes saben que es la casa de luz. Y queridos hermanos, todos nosotros somos, por así decirlo, repetidores de ese viaje espiritualmente. Porque hace años que decidimos de salir de nuestras vidas y ir camino hacia la ciudad de la luz. Unos quizás en 20, otro 30, otro 40. Pero todos emprendimos un viaje hacia la casa de la luz. Oh, queridos hermanos, vamos a la casa de la luz. Vamos hacia ese lugar que dice la Biblia que se acabó. Ya no hay llanto, ya no hay muerte, ya no hay clamor de sufrimiento. Porque hermanos, porque allí nos está esperando el Señor. Y cuando lleguemos allí, se acabará todo nuestro viaje. Ya nos quedaremos allí. Le dijo Dios a Jacob, sube a Betel y quédate allí. Hermanos, tenemos que seguir ese viaje. Es verdad que en un viaje hay circunstancias y hay momentos y hay tramos, unos más difíciles y otros más fáciles. Pero queridos hermanos, no podemos parar ese viaje. Todos tenemos que ir hacia la casa de la luz. No podemos desviarnos por veredas. No podemos quejarnos en el dolor y en el sufrimiento. No podemos parar de caminar. La iglesia tiene que seguir caminando hacia la casa de la luz. Por eso, queridos hermanos, el segundo texto es, aleluya, la capacidad que Dios dio a su iglesia para llevar, llegar a ese viaje, para llegar al objetivo. Y le dice, yo os he dado potestad, yo os he dado poder, yo os he dado, aleluya, todo lo necesario para que en ese viaje, amén, no decaigáis. Es verdad que tendréis momentos difíciles. Quizás en el viaje alguno fallecerá y se adelantará. Quizás en ese viaje algunos tendrán heridas y sufrirán. Pero deciros que yo os he dado poder para que cualquiera que sea vuestra circunstancia podáis superar los momentos y las dificultades. En el camino saldrán serpientes y en el camino debajo de las piebras habrá escorpiones. Pero Dios nos ha dado autoridad como iglesia para pisar con la fuerza de Dios. Porque, queridos hermanos, la iglesia tiene que seguir caminando. Tiene que seguir hacia adelante. No te puedes parar, hermano mío. Que el diablo no consiga, aleluya, pararte, amén, por el dolor, ni desviarte, amén, por doctrinas erróneas. En esta, aleluya, en este viaje tenemos que ser victoriosos porque Él viene con nosotros en ese viaje. Miren, queridos hermanos, el enemigo, amén, nos hace pasar por valles de sombra y de muerte. Pero Él dijo, Cristo dijo, que estaría con nosotros. ¡Aleluya! Y que ese valle se va a superar y que vendrán verdes prados y que llegaremos a la ciudad de la luz, donde allí no hay una energía solar. Es una energía producida por la gloria de aquel que nos llamó. Y, queridos hermanos, el diablo quiere producir dolor. Porque el dolor paraliza. Y cuando tú te lastimas un brazo o un miembro de tu cuerpo, lo primero que haces es inutilizarlo. Y déjenme decirte, el enemigo quiere inutilizar el efecto del poder que tenemos como iglesia. Pero no se lo vamos a consentir. ¡Aleluya! El dolor no nos va a dominar, no nos va a dirigir, no nos va a pastorear. El dolor y la aflicción no nos va a conseguir de que nos arrinconemos. Él ha querido encerrarnos en las casas, ha querido limitar nuestra actividad, pero se ha confundido. Porque ahora la iglesia está más activa y camina más rápido que nunca y con más fuerza que nunca. Porque hemos entendido que clamarle a Él es el mejor, ¡Aleluya! Método para tener fuerzas. Y, queridos hermanos, fíjense. ¡Aleluya! La palabra os he dado potestad. La palabra potestad viene de dínamo. Y la palabra dínamo en griego, mira lo que dice. Dios nos ha dado, ¡Aleluya! Dínamo, que significa derecho, facultad, licencia, potencia, recursos, fuerza, libertad. Y la que más me gusta es gloria. Y la palabra gloria en hebreo es kabot, que significa peso. O sea que, ¡Aleluya! La iglesia tiene el peso de Dios en su caminar. ¡Aleluya! Hay un peso que viene de Dios y que nadie nos puede mover. Hermanos, la iglesia no ha nacido en un laboratorio, ni la han creado cuatro científicos, ni cuatro millonarios. La iglesia no es una organización humana. La iglesia es un organismo con vida interna. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, dice la Biblia, que Él, en Efesios 1.4, Él nos escogió. ¡Aleluya! Nos escogió en Él. ¡Aleluya! ¿Para qué? ¡Aleluya! Para que fuésemos, ¡Aleluya! A su iglesia totalmente moderada por su proyecto. Escogió en Él antes de la fundación del mundo. La iglesia es antes que el sol. La iglesia es antes que las estrellas. La iglesia existió en las entrañas de Dios y en el corazón de Dios antes que toda materia. Por eso hoy te digo, ¡Aleluya! Que la iglesia tiene genética divina. La iglesia tiene genética de Dios. Dijo, ¡Yo edificaré mi iglesia! Y ahí encontramos, ¡Aleluya! Que Dios, ¡Aleluya! Hace crecer y hace nacer una iglesia a su imagen y semejanza. La iglesia, hermanos, es eterna. Y la iglesia, ¡Aleluya! Nació en la eternidad y va hacia la eternidad. Hacia Betel, la ciudad de la luz. Y dejaremos las tinieblas a nuestras espaldas. Y dejaremos el dolor y la angustia y la aflicción. ¡Ah! Pero, queridos hermanos, el título del mensaje, toca ahora de decirlo, es, ¡Aleluya! Conquistando terreno, destruyendo al enemigo, avanzando la iglesia. Cuando la iglesia conquista terreno o quiere conquistar terreno, se encuentra con enemigos. El enemigo quiere parar. No quiere que la iglesia avance. Hermanos, estamos muy cerca de la ciudad de la luz. No te desvíes. No te debilites. No te caigas. Sigue hacia adelante. Y, queridos hermanos, a ese enemigo hay que confrontarlo. Porque él no solamente produce dolores, sino que quiere producir un peso que no es de Dios. Un peso, ¡Aleluya! Que nos cansa, que nos agobia. Alabado sea el Señor. Y entonces tengo que hablaros del texto siguiente. Amén. En el 35, 2, cuando Dios le dijo a Jacob que subiera a Betel, Jacob empezó a ministrar rápidamente. ¡Oh! Es la hora de ministrar. Es la hora de no entretenernos. Es la hora de ir, ¡Aleluya! A lo espiritual y dejar lo humano. Entonces dijo Jacob, le dijo, le habló, lo administró, los orientó. ¿A quién? A sus familias. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, ¡Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros! ¡Limpiaos y mudad vuestros vestidos! Queridos hermanos, en este viaje, el enemigo empieza a ministrar de una manera en que empiecen a aparecer dioses ajenos a Dios. Y queridos hermanos, el apóstol, el Jacob, el gran hombre de Dios, ¡Aleluya! decía, Dios es que hay entre vosotros. Él sabía que había dioses en medio de su familia y Jacob empezó a ministrar a la familia. Dejadme que os diga, la familia es, ¡Aleluya! la institución más especial que Dios ha creado. La familia, Dios, ¡Aleluya! la usa para formar la iglesia. Si no hubiera familia, no habría iglesia. Por tanto, la iglesia es, ¡Aleluya! la familia de familias. Y cuando la familia es atacada, Dios se molesta. Y cuando la familia es abandonada, Dios se molesta. Y cuando la familia es desordenada, Dios se molesta. Y queridos hermanos, ¡Aleluya! durante muchos años, ¡Amén! Dios ha empezado a utilizar la plataforma de la familia para llevar su proyecto a cabo. ¡Aleluya! Y Él vino a la cruz. Él se dio a la cruz para que fueran benditas todas las familias de la tierra. Pero el enemigo ha levantado a políticos. El enemigo ha levantado ideologías. El enemigo ha levantado doctrinas. ¡Aleluya! Que por medio de políticos están siendo atacadas a la familia. Llevamos como 10 o 15 años, ¡Aleluya! Donde los políticos quieren romper la familia. Quieren matar a la familia. Quieren envenenar a la familia. ¡Gloria a Dios! Por tanto, la familia está recibiendo un ataque externo. Y aún te digo algo, incluso interno. Es verdad que no nos hemos preocupado por la familia. Cabeza de familia, ¿te has preocupado espiritualmente de tu familia? ¿Has dado el testimonio adecuado para que tu familia esté en el orden de Dios? Por tanto, hermanos, la familia ha tenido dos enemigos. Uno externo y otro interno. El abandono de dentro y la opresión de fuera. Hasta que Dios se ha tenido que levantar de su trono. Y dar un pequeño coletazo o principios de dolores. Para que la iglesia se coloque, se sitúe y se focalice. ¡Es! ¡Aleluya! ¡A Él sea la gloria! ¡Es la hora, queridos hermanos! De, aleluya, de ser una iglesia de poder y de autoridad. Pero, queridos hermanos, hay dioses ajenos en medio nuestra. Y tú dirás, hermanos, yo dejé de tener dioses. Yo ya no tengo ningún Dios. No, no me refiero a las imágenes de oro, de plata o de bronce. Si no me estoy refiriendo a nuestra forma de pensar o de vivir. Que da creación a dioses. Y imaginados, aleluya, nuestra forma de vivir, aleluya, puede fabricar dioses falsos. Como, por ejemplo, queridos hermanos, es la hora de entender que hemos vivido con una falta de compromiso. En el viaje, hemos pasado por momentos donde hemos perdido el compromiso. Poco compromiso, poca carga. Me daba igual la ausencia de pasión. ¡Aleluya! No había pasión para nada. Los pastores tenían que imponer, obligar. Tenían que pedir, por favor, ya vale, hermanos. Hay que tirar a esos dioses, esos dioses ajenos que han creado una forma de vida. Es la hora, queridos hermanos, de que el materialismo, esa forma de vida, de alto nivel, por vivir para trabajar. No creéis que es la hora de darle a Dios la gloria como Él se la merece. ¡Ay! La influencia, la influencia, la indiferencia a la palabra. ¡Amén! Había una indiferencia a la palabra. Solo queríamos escuchar, aleluya, detalles bonitos. Pero la indiferencia era fuerte. Una mundunidad, una mundunidad sumergida. El mundo estaba sumergido. ¡Oíamos la palabra! Pero quizá hacíamos poco, gloria a Dios. Auncencia de respeto, falta de valor, de actividades espirituales. Hermanos, no teníamos sumisión. Hacíamos lo que queríamos, planificamos lo que queríamos, sin contar con Dios. La cultura mundana, aleluya, dirigía comportamiento. ¡Qué hambre de mundo había! Mentalidad con principios ausentes de la palabra. El carácter indeleble sin fuerza. Desórdenes dentro de la familia. Hermanos, os he hablado de tantos dioses ajenos que de alguna forma han creado, gloria a Dios. Han creado una forma de vivir. Y Jacob le dijo, traed, entregad vuestros dioses. Es la hora de quitar vuestros dioses. Y creo, queridos hermanos, que en dos semanas que llevamos encerrados, Dios ha hecho el trabajo. Que nosotros en 20 años no hemos sido capaces. Estamos entregando los dioses. Esos dioses causan peso. Y el viaje se hace pesado. ¡Oh! Algunos se hieren y se lastiman y se sientan. Pero en esta noche vamos a entregar todos los dioses falsos. Porque vamos camino, aleluya, de Betel. Camino de la luz. ¿Y qué dioses le pidió Jacob a su familia? Dicen los entendidos que las diosas que traían sus mujeres eran Baal y Acera. Los dioses de la fertilidad. O sea, que las mujeres querían ser fértiles y darle hijos a Jacob para que así pudieran tener más autoridad y más poder. O sea, que querían manipular las cosas espirituales. Pero de nosotros, amén. ¿Cuáles son los dioses ajenos que en el camino el enemigo ha podido levantar en nuestro medio? Yo os voy a hablar de los dioses griegos. El iris. La diosa iris es la diosa de la discordia. Amén. La envidia, el celo, los odios. El sileno. ¿Sabe quién es el dios sileno? ¡Aleluya! Pues es el dios del vino. El dios del vino. Bueno, tres copitas en el cumpleaños de mi prima. Otras tres copitas en el cumpleaños de mi abuelo. Otras tres copitas en el cumpleaños de mi madre. Otras tres copitas. Hermano, nos estábamos haciendo borrachos de ocasión. Y en el camino que vamos a Betel no caben dioses ajenos. ¡Oh, Hermes, el dios del comercio! Tanto, 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 tanto para tener dinero. Y nos olvidábamos de Dios. El dios eres. ¿Sabe qué es el dios eres? El dios de la guerra. ¡Y cuánta guerra ha habido entre nosotros! ¡Cuánta guerra! ¡Cuánta discordia! Esos dioses han ido trayendo peso a nuestras piernas. Y la iglesia no caminaba con soltura. Por eso yo te invito a que, ¡Aleluya! Hoy, en este momento, le estudiamos los dioses de nuestra cultura. Dioses idealistas que no tienen forma ni figura, pero sí que tienen, ¡Aleluya! Fuerza para actuar en pensamientos, en ideas, en costumbres, en formas. ¡Amén! En conductas antibíblicas, pleitos, egoísmos, hábitos carnales, indiferencia, discordia, pasotismo, frialdad. Hermanos, creo hoy más que nunca que Dios quiere que nos unamos como una iglesia libre de dioses ajenos. Y, queridos hermanos, dice la Biblia, ¡Y le entregaron a Jacob todos los dioses! ¡Amén! Y, queridos hermanos, hoy es la tarde de entregar. Si hay algún Dios que te priva de caminar y que te resta fuerza, recuerda, nuestra meta es Betel. Y, queridos hermanos, dijo Dios, no te inclinarás a sus dioses ni le servirás. ¿Durante cuánto tiempo llevas esclavos en la cárcel con esos dioses manipulando tu vida? Pues hoy, en esta tarde, yo te quiero, ¡Amén! Declarar libre, porque creo que estás entendiendo que es la hora de alabarle, es la hora de glorificarle, es la hora de rendirle a Él la gloria. Cuida tu familia, cuida tu casa, cuida tu hogar, entrégate, ¡Aleluya por pleno! Y, desde este momento, tu vida sea llena del poder y de la gloria de Dios. Recuerdo, hermanos, lo que estamos viviendo es una secuencia más bíblica de principio de valores, no es la gran tribulación. ¿Qué será la gran tribulación? Dios nos ha enseñado un poco con respecto a qué será la gran tribulación. Y, entonces, estamos entendiendo por qué Dios tiene que venir a por nosotros. Porque Él no nos quiere dejar en este mundo donde la iglesia sufra y padezca. Es la hora de que la iglesia se consagre, que le dijo Jacob a sus familiares, entregad, quitad los dioses y limpiaos. Es la hora de limpiarse, es la hora de santificarse, es la hora de subir un nivel de santidad más grande. Es la hora de hacer cosas que no hacías. ¡Amén! Y dice, y cambia, ponte vestido nuevo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es la hora de una nueva mentalidad, de un nuevo formato, de una nueva visión. Es la hora, ¡aleluya! Porque todos, todos hemos sido cambiados en estos días. ¡Amén! Todos hemos sido cambiados de vestiduras. Ahora vamos a vivir diferentemente. Ahora ya no va a haber dioses ajenos en nuestras vidas, porque vamos camino a Betel. ¡Señores! Veo la luz de Betel. Estamos muy cerca. Estamos muy cerquita. El Señor viene pronto. En muy poquito tiempo estamos en el cielo. Gracias, Fabre, por esta palabra que me has permitido ministrar. Gracias por esta hora. Gracias por este, por esta, por esta reunión. Te ruego, Dios, que sigas bendiciendo. Lleva ahora tú la palabra a los corazones. Y te ruego por todos los enfermos, por los hospitales, por los que están en la UCI. Gracias por los que estás sacando y gracias por los que vas a sacar. Padre, consuela a los enlutados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias y que Dios os bendiga.